Un nuevo tramo de carretera será construido en el país con el fin de facilitar la movilización del transporte pesado, el cual dará inicio en el lugar conocido como El Boquete, en el municipio del Crucero, hasta Santa Ana, en carretera Vieja León. La longitud de este tramo de carretera es de 12 kilómetros, va a ser construido con concreto hidráulico y tiene como objetivo garantizar en primer lugar la conectividad de estas dos zonas importantes del país, pero además vamos a lograr con esto descongestionar el transporte pesado, no dejando ya que llegue a la capital, sino desviándolo 17 kilómetros antes de Managua, entonces esa es la razón principal. La bancada del PLC considera que el gobierno debe beneficiar a otros lugares del país que por muchos años no han sido tomados en cuenta por ser de ideología liberal. Nosotros en la bancada parlamentaria del PLC le estamos dando un respaldo total y estamos diciéndole al gobierno también que no abandone otros caminos troncales importantes, sobre todo allá el tramo que hay entre Muimui y Río Blanco prácticamente se ha desaparecido y otros caminos en los cuales verdaderamente todavía no ha llegado el desarrollo del progreso. ¿Por qué cree que no ha llegado el desarrollo? Bueno, se dice que hay un corredor del liberalismo en Nicaragua donde no se ha votado a favor del Frente Sandinista y hay una situación de castigo. Este proyecto comprende 12 kilómetros de longitud y está previsto que inicie la construcción en los próximos meses a través del Ministerio de Transporte e Infraestructura. Gerald Chávez, Nicaragua, NotiVoz.